Me recuerda más el espíritu de algunas películas de McCary, de algunas películas de Alain Duan, de algunas películas de Ford, probablemente de las más modestas de todos ellos, y también de algunas de las películas con más del género americana y más pequeñitas de Henry King. Lo cual quiere decir que es una película que se parece mucho a las películas de los clásicos primitivos americanos, y que por tanto es perfectamente comprensible. Hay algunos elementos que son muy característicos japoneses, pero que no pasa nada porque nos los perdamos. Ojalá los conociéramos, los interpretáramos cabalmente, pero podemos entenderla, yo creo que a la perfección, sin saber gran cosa del Japón, que es lo que normalmente nos pasa a casi todos los españoles, que sabemos poquísimo del Japón. Vergonzosamente poco, si se quiere. Creo que hay que atender especialmente a dos cosas, quizás sea una muy buena pista, que es fijarse en cada momento, las protagonistas de la película, si llevan el traje tradicional japonés, o si llevan trajes modernos, para la época, digamos, occidentalizados. Porque la ropa que se pone en cada momento, en una película que debate, como casi todas las de Ozu, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, del cambio que se produce en la sociedad japonesa, del abandono de las tradiciones, puestas un poco en solfa por la derrota del Japón y por su ligazón ideológica con la idea imperial, etc. Y las novedades importadas, cuyo atractivo mayor es la novedad, y que en alguna medida además son impuestas, y que producen un mimetismo de disociarse de ese pasado que se quiere rechazar. Creo que hay también una reflexión encubierta sobre, y rara en Ozu, sobre el clasicismo cinematográfico, creo que hay una defensa e ilustración del clasicismo, que parece como si hubiera leído a T.S. Eliot, porque la verdad es que hay un momento en que Sochiku, la mayor de las, de Setsuko, perdón, la mayor de las dos hermanas, y que es la más tradicional, precisamente por ser la mayor, dice que lo moderno es aquello que no envejece con el paso del tiempo, lo cual creo que es la perfecta definición, no solo de lo moderno, sino también de lo clásico. Muy bien, muchas gracias. Estaba escuchándote yo ahora, Miguel, y de repente cuando estabas hablando de ese tipo de cine americano, de películas no las más conocidas, de Macare o de Alan Duan, hay una película que ya no sé por qué, también me ha recordado mucho, que es La sinfonía de la vida de Gregory Lacaba. Tiene mucho que ver con esta película, en la humildad y en la sencillez. Javier Río de Buenas Noches. Buenas noches. Bueno, dinos algo de tu... Primero, muchas gracias, porque yo no había visto esta película, me la has hecho ver y ha sido un regalo. Yo había visto alguna primavera, había visto algunas de sus películas más conocidas y me había emocionado. Bueno, pues eso, que te toca algo profundo, es una de las rarezas que tienen los directores clásicos, que están tocando en un lado donde casi nadie toca ese instrumento, y esto lo había tocado muy bien. Pero para mí ha sido un hallazgo, un feliz hallazgo. Esta me parece, yo no sé si es de sus mejores películas, pero desde luego, tan dotada de emociones, con la capacidad que tiene de contar eso, que es interior y a la vez exterior, que es el sufrimiento, el amor, el desamor, el rencor. En un mundo además que se está cambiando, que está en transformación, han perdido la guerra, han llegado, van a llegar otras formas, otros modos, otras conductas, otras maneras de expresar el amor y el desamor. Está resistiéndose un mundo sólido, sólido como una montaña, y eso expresarlo cinematográficamente no es tan fácil, expresarlo con esta belleza y con esta aparente ligereza. Porque también tiene lo que señalaba Miguel, tiene esos momentos que están dotados de humor, casi de un humor infantil. Esa manera sencilla de relacionarse que tienen las hermanas y el entorno de las hermanas, los amigos. Es muy difícil encontrarlo en una película hoy. Uno tiene que remontarse a algunos clásicos para encontrar esa manera de narrar, esa manera de expresar los sentimientos y las emociones. Por eso es una película muy importante. Y es una película además que nos enseña esa cosa del viento del este y viento del oeste, que fue tan transformador, una sociedad que desconocemos, la llegada de algo casi impuesto, porque habían perdido, que les era en principio ajeno, y se le va a ver no querían perder ese carro de la modernidad. A veces de imitaciones muy miméticas, a veces hace una parodia con la propia actuación kamikaze en la Segunda Guerra. Lo rápido, lo kamikaze, lo que te mata, hay que parar y reflexionar. Y ese enfrentamiento de dos mundos, a partir de una historia tan presente. Todavía el matrimonio y la violencia dentro del matrimonio, los silencios o el desamor, ¿no? Esa cosa, ese mundo cerrado, ese mundo que no se expresa con la libertad, que se debería expresar el amor, ¿no? También nos está hablando de eso. Y nos habla incluso de la violencia, y la especifica, la fe concreta, ¿no? Nos habla de algo que no sé, es muy ajeno, y sin embargo cuando acaba la película no te parece tan ajeno. ¿Aquellos te parecen reflexiones y opiniones de algo que tú a veces te atreves a decir en Mozarta, pero no siempre, ¿no? Que son los sentimientos. Es verdad, muchas gracias. Es verdad. Vamos a ver una película donde lo nuevo y lo antiguo, o la moda y lo anticuado, tienen un maravilloso encentamiento con una lucidez de un tipo extraordinario. Quizá para algunos de ustedes la película tiene poco argumento, poca acción, pero este es un cine más ritual, un cine ceremonial, un cine contemplativo, un cine mágico. La cámara está siempre fija. Como dice Juan Cobos, no hay cortes, no hay fundidos, encadenados, y además es curioso, porque Ozu tiene mucha razón cuando dice que no lo quiere hacer porque empeora el material de la película. Y es verdad, siempre que se hace cualquier truco de laboratorio, como un encadenado de una escena que se monta con otra, se pierde calidad. Y él no quería perder nada, entonces ha decidido que no había fundidos en negro. Es muy famosa esa frase que dice el gran fundido negro lo hizo Chaplin en Una mujer de París, y es verdad, en la estación. Es asombroso. Pasan 10 o 15 años hasta que uno ve un hallazgo de esos. Con esa meticulosidad y con ese amor por el cine y por la perfección y por la puesta en escena, nos encontramos ante algo realmente extraordinario. La cámara de él siempre está baja. Le llamaban que tenía el punto de vista del perro, pero claro, en Japón las mesas son muy bajitas y la gente come sentada en el tatami. Entonces es un ángulo distinto del de Hawks, que decía que ponía la cámara a la altura de la mirada del hombre. Él lo pone también aquí, pero eso también nos permite, como quiso hacer Orson Welles ya en el 41, que se vean los techos, que se vean las lámparas, siempre están en cuadro. No hay que bajarlas, como en las películas que hacemos, que hay que trucar, con una gran cadena se va a bajar para que entre por cámara. Aquí tienen el punto de vista exacto. Vemos muy bien las viviendas, las casas. Conocemos perfectamente la geografía del lugar donde se está filmando. Todas estas cosas quizás a lo mejor no son importantes, pero cuando uno realmente siente y ama el cine, se da dando cuenta que está siendo envuelto en una red mágica y extraordinaria. Este programa creo que tiene su sentido en días como hoy, cuando se ponen estas películas, como cuando hemos podido poner el intendente Sansó de Mizoguchi, cuando hemos podido poner Ordet de Dreyer o Gertrude, cuando hemos podido poner La Legión Invencible de John Ford, cuando podemos poner unas películas que, según ha pasado el tiempo, como decía Miguel María, no solo no han envejecido, sino que van a seguir siendo modernas siempre, van a seguir teniendo el atractivo de lo nuevo, de lo espontáneo, van a ser siempre como primeras películas, que es lo que tienen todas estas grandes obras. Así que hoy saquen el reglinatorio, porque vamos a ver una verdadera joya del cine. Con todos ustedes, las hermanas, la cata de Yasujiro Ozu. Aquí estamos, de vuelta, de estar en brazos de Ozu. Película, decíamos antes, del año 1950, ¿Qué ocurre en los años 50? Pues, por ejemplo, estamos en una época, hace ya más de medio siglo, que el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, anuncia la producción de la bomba H, la bomba de hidrógeno. En un suburbio de Londres, muere a los 47 años Eric Blair, más conocido como George Orwell, el autor de 1984, Rebelión en la Granja, es un clásico de la Guerra Civil Española, el homenaje a Cataluña, si no es más lejos. También se lo que muere en Buenos Aires, Castelao. Alfonso Rodríguez Castelao, escritor, político, dibujante, un genio. Pablo Neruda publica su canto general. El canciller germano Conrad Adenauer propone la unión franco-alemana. En Santa Mónica, California, muere a los 78 años Heinrich Mann, que es el autor del profesor Unrad, que sirve de base a von Stemberg para el Ángel Azul. Su hermano tampoco estaba mal, ¿eh? Tomás, ¿eh? Eran buenos hermanos. Se inaugura oficialmente el tren Talgo, inventado por el ingeniero español Alejandro Goico Echea. Otro exiliado alemán ilustre, el compositor Kurt Bale, fallece en Nueva York. Bueno, la ópera de Cuatro Cuartos, Máquina Baja, etc. La ópera de Cuatro Cuartos, yo no sé si será muy conocida hoy, pero es una estupenda película de pubs. El rey Abdullah programa el reino Jaremí de Jordania, que ocupan las regiones adyacentes a uno y otro lado del río Jordán. Vamos a ver, ¿quién muere aquí? Pues nada menos que en Londres muere Nijinsky, que es el gran mito. Petrusca, la consagración de la primavera, la siesta de un fauno. Decían que se suspendía en el aire como un segundo más que el resto de los bailarines. Tenía ese don, que llegaba un momento que la gente podía verlo, los privilegiados que vieron a Nijinsky, que había un momento que se paraba, que es algo extraordinario, ¿no? Ahí estaba con Barísnikov y todos estos imitándole continuamente, y lo han podido en las películas. Las tropas de Corea del Norte cruzan el paralelo 38, avanzan hacia el corazón de Corea del Sur, comienza una guerra, que Estados Unidos implicaría a favor del Sur, y China y la Unión Soviética en apoyo del Norte, y se ruegan muchas películas, paralelo 38, algunas como la que hemos visto la semana pasada, Sayonara, que se desarrolla también en Corea y Japón, exactamente en ese año, en el año 50 y 51. La Bienal de Venecia premia Laura de Matís, que comparte el premio, él lo pide con Henry Lawrence.